Oigan, y a todos esos marquesos, atentos a sus pantallas, porque este martes nos visita una mujer que ha hecho de su voz su mejor carta de presentación para dejar un legado musical que ha conquistado durante 25 años y los que le faltan. Y bueno, se escribe belleza, talento y perseverancia. Y se resume en Edith Márquez. ¡Ay, amiga! Voy a venir más seguido, acá me sube en el ánimo. Entonces quieres todo eso y más. Gracias, Vílca, hermosa. Míntame de su gira, por favor. Muy bien, muy contenta. La verdad, mira, muy agradecida con el público porque siempre soñé que pudiera tener una carrera larga, sobre todo permanente, en el gusto del público, en su corazón, que me pongan en sus coches, en sus fiestas, en donde sea. Y se dice fácil, es una carrera que está llena de cosas hermosas y de muchas alegrías, satisfacciones y demás. Pero también es una carrera como todo en esta vida que vale la pena, donde hay que darle con todo y tener una paciencia muy fuerte. Y una disciplina y mucha resistencia y demás. Pero ha valido la pena, ¿no? Porque el 17 de febrero, que fue el primer sold out en el Colosio Reforma, realmente para mí fue algo, híjole, increíble. Porque el ver esta respuesta del público, ¿no? Cantando las canciones, canciones que no han sido sencillos y sin embargo, la gente que me las pedía, por favor, canta enamorada, canta el último beso, canta... Y yo decía, sí, yo las canto, ¿no? Pero al final del día no pensé que de verdad, o sea, todas las canciones se las supieran. Fue realmente algo increíble. Y bueno, pues ahorita estamos iniciando la gira por todo el interior de la República. La verdad que me siento bien contenta. Oye, Didi, ¿qué nos espera para este mes de mayo? Pues mucho trabajo. Yo, la verdad, tengo como 11 shows. ¡Guau! ¿Cuántos shows? Sí, mira, este domingo voy a estar en el Teatro del Pueblo, en Morelia, Michoacán. Madrísimo. Después, el 3 de mayo estaré en Veracruz. El 4 estaré en el Palenque de Villahermosa. ¡Hora! El 10 de mayo festejando a las mamás y festejándonos, porque pues yo también ahí, vos, la abriga. Que te apapachen a ti. Seguro me llevaré a mis hijos y a mi madre, ¿no? Estaré en Guadalajara, en un lugar también muy importante. Luego, el 18 estaré aquí en México nuevamente, en este lugar que les acabo de comentar. No, pues ya párale. No, mira, mira, así, así, marita. ¡Facturando, mija! ¡Facturando! Oye, pero hay que aprovechar estos momentos de la vida, porque como lo hablabas ahorita, esta es una carrera muy inconstante y tenemos que ser muy pacientes. Pero a lo largo de estos 25 años de tu carrera, dice, ¿qué momento es uno de los que recuerdes como los más dulces? Y otro que hayas dicho... Híjole, bueno, mira, bueno, de los mejores, yo creo que cuando saqué mi primer disco, que fue justamente este que estamos escuchando. Ay, que nos estábamos acordando. Por eso la gira se llama 25 años frente a ti. Porque, pues, tú puedes soñar y pensar y querer que a la gente le guste, pero pues del dicho al hecho, quién sabe. O sea, era un volado, ¿no? Y yo creo que de las satisfacciones más grandes que he tenido fue cuando a mí el público me recibió así, con los brazos abiertos. Esa, bueno, esa es una. De los momentos más complicados que he tenido muchos, la verdad, como muchos hermosos y muchos complicados, pero sobre todo cuando he tenido que trabajar, por ejemplo, estar lejos de mi familia y mi familia no ha estado bien de salud, por ejemplo, ¿no?, que tuve un tema ahí hace un tiempo con mi hermana, con mi madre, después con mi hermana. Y eso el público no es mala onda, pero ellos ya pagaron un boleto, ellos están sentaditos, felices, porque van a verte, porque van a escucharte. Y la gente no tiene además tampoco por qué enterarse que tú estás rota, ¿sabes?, o que estás llorando, que yo tenía dos horas de llorar con los ojos así, que de hecho nunca me había pasado, pero tuve un, pues en ese concierto tuve como una ausencia, porque no me acuerdo absolutamente de nada del concierto, más que cuando salí del camerino y cuando regresé del concierto. Fue muy duro porque yo no estaba ahí, o sea, yo realmente no estaba, mi cuerpo y mi mente y mi concentración estaba donde estaba mi hermana. Entonces, sí son de los momentos que ahí es cuando dices, si no te apasiona esto así, de esta forma, ¿no?, y si no te gusta lo que haces, pues sí, mejor tendrías que buscar hacer otra cosa en la vida, ¿no? Pero eso te ha forjado y te ha convertido en una consentida del público, te aplaudimos, te respetamos y te queremos mucho. Ay, Nodalis, muchas gracias. Gracias por visitar, cuéntamelo ya. No, al contrario, gracias a ustedes por recibirme, gracias a todo el público. Allá los espero, por favor, en todas las fechas que les di, me va a encantar ver a todo el público cantando juntos. Gracias. Muchas gracias, qué bella tu voz, la verdad. Cuéntamelo todo ya, cuéntamela verdad, dime lo que sabes, lo que tus ojos quieran, cuéntamelo ya al fin, cuéntame, hazlo picante ya, dime lo que sabes, lo que tus ojos quieran, cuéntamelo ya al fin, cuéntamelo ya al fin. Cuéntamelo, cuéntamelo.